No, yo nunca me escapé, pero son mis compañeros. ¿En serio? ¿Cómo hacían? Porque estaba con rejas el parroquial, el Bernardo de Lía. Claro que está pegado. Mirá vos. No, bueno, yo nunca fui tan viva para escapar. Pero en los entreturnos metían las patitas al agua, ahí en ese río. ¿Es lindo? Muy bien, sí, es muy lindo. Es lindo. Bueno, ahí está entonces la poesía presente en el Parque Estancia La Quinta, Marcem. Ahí está, la verdad que otro momento lindo y que se prepara también Parque Estancia La Quinta para lo que va a ser la temporada 2021. Va a haber muchos eventos y ayer me confirmaron que van a ser de lunes a lunes. Muy bien, el museo en un bachará va muy activo también. No sé si es tan lindo porque me va a tocar ir de lunes a lunes, Sofía. Ah, me lo estaba comentando. Se lo estoy comentando porque a mí me toca hacer las presentaciones. Ah, mirá. Muchas actividades para la gente. Muchas. Para la familia. Así que bueno, pondré una carpita ahí adentro. Así es, ya está, dormí. En mi casa en otra habitación tengo otra habitación. Claro, yo vivo a dos cuadras. Claro, listo. Hacemos, le doy una llave. Muy bien, Marcelo. Cambiamos de tema. Hablamos, seguimos hablando de arte, en este caso de música. Así es, así es. De música tenemos una cantante invitada. No sé si ya estás conectada por Zoom. Marce. Ahí está. Marce, ¿estás ahí? ¿Qué están? ¿Me ven bien? Eh, perfecto. Buenos días. Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Muy bien, chicos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se los ven muy bien. Muy lindos los dos. Gracias, Marce. Cuando dijiste las patitas al agua me sonó a verano. Me dieron ganas de estar ahí. De estar en el río, Marce. Sí, sí, sí. Marce, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy periodista. Soy periodista. Eso es lo que quería contarle a la gente. Yo la sigo en redes. Nos tenemos en redes. Ajá. Marce es periodista. Así es. Y ahora la periodista que se dedica ahora a cantar. Toma. Me encantó, ¿eh? Muy bien. Bueno, en los tiempos libres porque voy a estar igualmente en el verano cubriendo la temporada con una novedad. Ustedes saben que yo vivo en Córdoba, pero soy fanática de Carlos Paz. No me voy a vivir allá todavía porque tengo hijas chiquitas que no me lo permiten por el cole y esas cuestiones. Claro, claro. Pero Carlos Paz me parece mágico. Desde que me vine a estudiar acá, estoy hablando de hace muchos años, estoy fascinada con Carlos Paz. Así que siempre los sigo a ustedes, los veo por redes. Me encanta todo lo que proponen. Y hace ya cuatro temporadas que estoy yendo todos los veranos a cubrir para el Canal C acá en Córdoba Capital. Claro, qué bueno. Así que este verano volvemos. Ya tenés que cualquier momento te venís a venir para acá. Aprovechás la temporada full entonces, Marce. Bueno, pero durante el año es muy lindo Carlos Paz, porque hay menos gente, pero se disfruta más. Uno puede pasar por la costanera, por el centro más tranquilo, ya no con el caos del verano y es muy romántico también. Así es, es romántico cuando estás con novio o novia, cuando estás en pareja, es romántico. Si no, ya es un invierno bastante triste. Nosotros que estamos solos con Sofía no es tan romántico. Bueno, chicos, se juntan y salen a tomar un café, hay que unirse en la desgracia. No, lo vemos todos los días, imagínate más. Ya nos vemos todos los días. Ya es suficiente, ya es suficiente, Marce. Contanos, Marce, de esto de la música. ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, yo en realidad, ya hace algunos años lo había intentado por esas cosas de la vida. Yo sentí que no era para mí, les quiero ser muy honesta en esto. Y me dediqué mucho más al periodismo. Después estuve haciendo ficciones en Córdoba, ya tengo una productora de contenidos. Hice dos ficciones acá en Córdoba, que ganamos algunos premios en la Corca, estuvimos nominados a Martín Fierro. Y yo ahí escribía y cantaba los temas para esas ficciones. Pero era todo lo que me animaba a hacer. Y es como que dije, bueno, ya está, ya estoy grande para estas cosas. Lo hacemos así, es lo que puedo proponer, ya con familia, con hijos. Dije, lo dejamos así. Y en el verano tuve la oportunidad de hacerle una nota muy linda a Marcelo Iribino. Cuando le hago la nota a Marcelo, yo decía, tres años que nos veníamos cruzando y me decía, Marce, tenemos que cantar los Marcelos, Marcela y Marcelo. Digo, bueno, dale, hagámoslo. Y en el verano le hago la nota y se me dice, cuando la nota, cantamos contigo a la distancia. Y sinceramente, chicos, volví el primer amor. No sé si les pasa cuando hay algo que les apasiona, que les gusta mucho. Y bueno, nada más, me agarró la pandemia. Muchos meses sin trabajar. Y empecé a escribir cositas. Y así nació La Mala, que es el primer corte, bueno, este tema que es como muy divertido, muy latino para bailar. La Mala, ¿de qué habla, Marce? ¿De qué habla La Mala? Bueno, La Mala, si bien yo tengo una inspiración personal, yo creo que todos en la vida tenemos siempre un tóxico, una tóxica, como viste, ¿qué era ese estilo de decir el tóxico? Bueno, esas personas que por ahí tienen una energía media rara y nosotros tenemos que salir corriendo para el otro lado. Bueno, un poco La Mala cuenta la historia de estas personas que a veces se nos cruzan en la vida y nos hacen sentir los malos. Entonces, un poco el mensaje del tema es, bueno, no importa, vos seguí porque después la vida se encarga. Pero lo cuento de una manera muy divertida, para bailar, para pasarla bien. ¿Escrita por vos, Marce? Sí, sí, yo siempre escribo, escribo mucho, soy guionista, de hecho, las ficciones las escribí yo. Y estos temas también, porque a mí la vida me pasa como por ahí, ¿no? Yo todo lo que me pasa en mi vida lo suelo canalizar en las cosas que hago. Entonces, me paso con La Mala y con otros temas que había escrito antes. Escribí uno para una amiga mía que murió en un accidente. Ahora escribí una bachata que la grabo el 22 de diciembre, que es para mi mamá. Y, bueno, es como que voy por ahí, el arte me busca por ese lado, digamos. Claro, está bueno, está bueno. Y, bueno, sí, siempre el arte canaliza un poco lo que uno va sintiendo, los sentimientos, ¿no? Así es. Así que cuando escuchemos tu disco, vamos a saber que son todas cosas que te tocó vivir. Siempre inspirado en situaciones reales. Me da risa porque la primera ficción que hice se llamó Hipocresía. Imagínate, todos me llamaban por teléfono a ver si yo había contado alguna de sus historias, pero no. Claro. No. Preocupado, me imagino, si estabas mandando al frente a alguien. Sí, totalmente. Y, bueno, con La Mala pasó un poco eso. Hubo varios que se sintieron identificados. Después, bueno, tuve la suerte de que hay mi bonachera, que es mi manager de allá, de Villa Carlos Paz. Sí. Me dijo, me encanta el tema, si me das permiso, a mí me gustaría mostrarlo. Lo mandó al sello BMB, que es Sonia TV, Sonia acá en Argentina. Les encantó. En plena pandemia yo firmé un contrato, cosas muy locas, que las que me sorprendió este año. Hay mucha gente que dice, este año fue un horror. Bueno, a mí me sorprendió en muchos aspectos que no esperaba. Hacer un tema para divertirme en casa y que termine con un sello discográfico. Después, hacer el videoclip, que también fue otra locura, porque, bueno, Sonia me pedió un videoclip de calidad, con una cierta estética. Y convoqué tres bailarines muy talentosos, que son cordobeses, están ahí en la revista de cocodrilo. Son Claudia Fernández, Franco Yola y Luisa Costa Magna. Los tres cordobeses, ya esta va a ser la segunda temporada, que están en cocodrilo. Les digo, chicos, se copan el tema, hay que hacer esto, me gustaría contratarlos. Pero sí, Procomo, bueno, se armó un equipo muy, muy lindo. Lo grabamos en noviembre y lo estrenamos este domingo por las redes. Bien, qué bueno. Así que falta poquito, falta poquito. Nada, no falta nada. Hay que soltarlo. Y bueno, puede gustar o no, pero nosotros estamos recontentos con el trabajo. Qué bueno, qué bueno. Todo un desafío, Marce, me imagino. ¿Dónde la gente los puede encontrar este domingo, el estreno de La Mala? Sí, vamos a arrancar a las 7 de la tarde con algunos amigos. Por ahí el periodismo me ha dado esta alegría, ¿no? De ir conociendo amigos que me voy cruzando en el camino. Así que voy a estar con Aledem, que con algunas otras sorpresitas de cantantes amigos que me van a acompañar a partir de las 7 de la tarde. Voy a estar un ratito en Instagram y después me paso a Facebook porque hay gente que no se lleva con el Instagram, se lleva con el Facebook. Entonces voy a estar un rato en cada lado compartiendo, charlando con amigos. Va a estar Lucas Belbruno también en Facebook. Supongo que lo ubican Lucas Belbruno, ¿no? Sí, por supuesto, hemos tenido 4 horas de temporada. Es un amigo que quiero mucho también, así que voy a estar compartiendo con él un rato. Y a las 8 en punto nos vamos todos a YouTube y lo estrenamos para el mundo. Voy a estar chateando con los que estén ahí presentes. Así que están muy invitados, si llegan a poder, si tienen un ratito para entrar a verlo. Y después me cuentan qué les pareció. Dale, dale, genial, buenísimo. Es un lindo horario, entonces, el domingo a las 20 horas. Lindo horario, Marce. Claro, ya te fuiste al río, mojaste las patitas. Claro. Volviste y te sentás a ver la mala, escúchame. Me encanta, me encanta, Marce. Y bueno, también este mensaje, ¿no? De que cuando menos lo esperás, se te viene esta oportunidad como te pasó a vos, ¿no? Para también dárselo a otras personas que quieren y que dicen, bueno, es un hobby, nada más canto a veces, le canto a la ducha, ¿no? Pero que se puede lograr. Me entraron unas llamadas. Se cortó. Ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Ahora está muy bien. Ah, me decía. Decía, Sofía. Bien, no, te comentaba, Marce, que también es un lindo incentivo lo que vos estás comentando, tu historia, porque de esta manera por ahí muchas personas que les gusta cantar, que les gusta el arte, ven como que, bueno, es un hobby, nada más. Pero no, que siempre hay una oportunidad para hacerlo, para llevar a cabo esos sueños, ¿no? Eso, ¿no? No dejar cosas por hacer. Creo que este año nos ha enseñado mucho a todos, introspectivamente, ¿no? Tal cual. Esto de dejar para después. Yo soy una de las personas que vive hoy. No me proyecto a futuro, aprendí a vivir de un día a la vez y la vida no deja de sorprenderme. Creo que lo importante es hacer con amor, con profesionalismo y lo que a uno le gusta y lo hace feliz. A veces resulta, a veces no, pero lo importante es estar uno conforme con lo que hace, con lo que propone. Sobre todas cosas, ser feliz, ¿no? Yo siempre busco eso que no es una tarea fácil, es un trabajo diario. Pero si yo soy feliz, entiendo que la gente no va a vivir igual. Me encantó, me encantó, Marce, ¿eh? La verdad que es un lindo mensaje para incentivar a otros. Bueno, ustedes también. Los quiero ver cantando la mala. Bueno, dale, vamos a grabar, vamos a hacer el... ¿Un challenge? Un challenge en TikTok. En TikTok. Cantando la mala. Sí, eso sí, nos prendemos. Siempre, pero nosotros no. Cero, cero canto. ¿Usted, Marce? No, malísimo, estoy cantando malísimo, pero no importa, le vamos a poner actitud y eso es lo importante. Vamos a hacer corio con actitud. Con actitud es lo que importa. Con actitud. Bueno, chicos, genial. Voy a esperar el TikTok, ahora lo voy a empezar a torturar con el TikTok. Obvio, obvio. Le voy a dar una primicia que esto no lo sabe nadie todavía, pero para la gente de Carlos Paz, que sé que quieren mucho a Diego Sorga, Beto el Bombero, sé que le estuvieron haciendo a Diego hace unos días. Mañana vamos a estar filmando el avance, Diego se va a sumar y va a dar sus primeros pasos como conductor conmigo, se va a sumar a mi programa, Luzca para Acción, y vamos a hacer el verano juntos. Qué bueno, qué lindo. Ay, qué bueno, muy bien, Diego, qué lindo. Así que bueno, a full esta temporada, Marce. Viene con todo Diego, sí, sí, sí. Bueno, Marce, te queremos mandar un abrazo grandote. El domingo a las 20 vamos a estar ahí para ver el estreno. Y bueno, y que sigan saliendo más canciones todavía para alegrar un poco a la gente. Bueno, sí, ya estamos preparando un merengue buenísimo para bailar, una bachata, así que bueno, les voy a mantener al tanto. Muchas gracias por la invitación por este ratito. Y bueno, les deseo lo que quede de este año que sea con mucho amor y con mucha salud. Y nos vemos en la temporada. Seguro, claro que si no, vamos a ver acá en la temporada. Marce, un abrazo. Un beso grande. Chau, chau. Ahí está, la periodista que se vuelve cantante. Muy bien. Me encantó, eh. Que apueste, Marce, eh. Ya está bueno, un desafío y lo está haciendo. Me encanta. Y le va a ir muy bien, seguramente. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, Marce, vamos cambiando de tema. Exactamente. Sabemos que estamos en un momento, en una situación económica muy difícil de nuestro país. Así es. Y también hay personas que están atravesando momentos difíciles de salud, ¿sí? En este caso, Luana, una pequeña de aquí, de Villa Carlos Paz, electrodependiente, está necesitando de un aparato para mejorar su calidad de vida. Y por eso su familia, sus amigos están organizando una feria para el día de mañana en Barrio.